La memoria está intacta y su pedido de justicia sigue en pie. Teresa Ávila recuerda cómo le ofrecieron 20 mil dólares para que no imputara al Capitán Carlos, expresidente Ollanta Humala, por el asesinato en Madre Mía, de su hermana Natividad y de su cuñado Benigno Zulca, en 1992. Sí, a mí me ubicaron acá, acá cerca nomás me ubicaron y yo me negué, pues dije totalmente que a mí no me van a comprar con plata, sino que yo quería justicia, que se haga justicia por mi hermana. ¿Para quién y cuánto le ofrecieron a usted? 20 mil. ¿Quién? 20 mil soles, soles o dólares era en ese tiempo. Y entonces el señor Rubén Gómez, atrás tuyo, ¿quién está? Y nos dio su nombre, que era su sobrino, que era un militar, que era Amilcar Gómez Amazifuén. Querían darme el dinero, la mitad querían darme, pero que yo reúna la prensa, con toda la prensa, que yo me rectraje, que le diga que no es el Capitán Carlos. Amilcar Gómez Amazifuén ha llegado a Humala, participó en el levantamiento de Locumba. Teresa Ávila se siente dolida, pues la lucha por llegar a la verdad no fue compartida, luego de enterarse que su hermano Jorge Ávila recibió 4 mil dólares por retractarse. Yo sentí una cólera, una decepción, bastante, porque este oficio lo íbamos a llevar a nosotros, y que de un momento a otro el principal que ha sufrido, que ha sufrido torturas, que ha pasado muchas cosas, se retracte. Eso me dolió, me dolió bastante. Y si ahora él está aceptando las cosas como han sido, bueno, pues tal vez él quiere enmendar sus errores. Yo no sé por qué lo ha hecho, pero solo Dios sabe, y él. Tras la desaparición de sus familiares, Teresa los buscó sin cesar. El único cuerpo que encontró fue el de su cuñado, flotando en el río Guayaga. Ella responsabiliza a Ollanta Humala por haber estado a cargo de la base militar de Madre Mía en aquel tiempo. Yo responsabilizo eso al capitán, porque él es cabeza en ese momento, en ese momento el capitán Carlos, y el señor Ollanta, ahora que es nuestro expresidente, ese tiempo era el capitán Carlos. Él no le habrá dado la plata, sí, pero mandó. Ese es un delito también. Para que ella quede bien con su conciencia, bien con Dios, que acepte. Todos tenemos errores, pero tenemos que enmendar mientras hay vida. La hermana de Jorge Ávila espera que difundidos los audios, la investigación se reabra a fin de encontrar justicia luego de 25 años.